La Comisaría Municipal de La Tacunga ejecutó control de permisos en locales del Centro Histórico, producto del cual ocho locales fueron clausurados en la Plaza de Santo Domingo. Los locales no contaban con la documentación necesaria para su funcionamiento. Se ha podido evidenciar que existen algunos locales comerciales que no cumplen con la documentación habilitante para realizar la actividad económica, motivo por el cual se ha procedido a la clausura de alrededor de unos ocho locales en el Centro Histórico, continuamos aún en el operativo. Hay novedades porque podemos evidenciar que no se está cumpliendo con el buen uso del espacio público y no han sacado las respectivas patentes y usos de suelo para poder realizar esta actividad. La mayoría son ventas de ropa, sobre todo de ciudadanos que vienen de otros lugares aledaños con ropa otavaleña, este tipo de actividad que realizan, venta de textiles. Hemos podido observar en la Plaza de Santo Domingo que todos los locales que están en este sitio no contaban con ningún tipo de permiso y los que tenían era del año 2014-2015. Entonces sí es bastante preocupante que no seamos disciplinados, que hagamos un mal uso de los espacios que tenemos asignados, sacando mercadería, exprenderla en las aceras que es para exclusivamente los transeúntes. Se ha hecho un trabajo de socialización, existen más de dos actas de compromiso para que puedan realizar la actividad, sin embargo ellos han incumplido todos estos acuerdos, por eso se ha procedido ya con esta medida drástica que es la suspensión de actividades. Los propietarios de los locales clausurados tienen 15 días para sacar las respectivas patentes de uso de suelo y ponerse al día en los pagos. Después de ello acudirán a una audiencia en la comisaría en la cual también se les advertirá de cuáles son las ordenanzas vigentes, se les capacitará también a los comerciantes. Esa es la misión de nosotros, no solo ser coercitivos sino también ayudarle al comerciante para que pueda seguir realizando su actividad pero de una manera regulada.